Roca Fuego Agua Aire Hace millones de años, las cuatro esferas interactuaban en equilibrio, pero faltaba algo que las conectara para siempre. Solo el suelo, interfaz entre las cuatro esferas, podría cumplir esta misión. Así, nació una nueva y delicada esfera donde conviven todos los elementos de la Tierra. Pero, cuando el mundo creía que avanzaba y prosperaba, el suelo se degradó. Solo el maestro o suelo podría manejar todos los elementos y remediarlo. Seguramente habrás escuchado frases como, si te caes del suelo no pasas. O, si te tropiezas es porque se te movió el suelo. Pero, ¿qué es el suelo en realidad? Pues, es una pequeña capa, también llamada pedósfera, que cubre las rocas del planeta. En la pedósfera se conectan todos los otros elementos de la atmósfera, la biosfera, la hidrósfera y la litósfera, en un delicado equilibrio. Otra forma de decirlo, es que es una combinación de minerales, rocas, restos de materia orgánica, aire y agua. Y tan solo en la parte mineral, ya vemos una gran diversidad de elementos. Ya que podemos encontrar partículas de diferentes tamaños, como grava, arena, limo o arcilla. Y dependiendo cuánto de cada uno de estos tiene un suelo, esto hará que el suelo se comporte de maneras diferentes. Vayamos a la ciencia esfera para entender por qué. Hoy les voy a dar la receta para hacer un suelo. Para ello necesitamos fragmentos de rocas y minerales, agua, aire, restos de seres vivos y la sustancia X, conocida como humus. Lo primero que tenemos que hacer es fragmentar las rocas y minerales hasta alcanzar un tamaño suficientemente pequeño para que los organismos puedan absorberlos fácilmente. Lo agregamos. Agregamos restos de seres vivos que pueden ser ramas, hojas, frutos, restos de otros animales o popó. Luego agregamos humus. Este humus yo lo preparé desde antes con ayuda de muchas bacterias y muchos hongos que descompusieron la materia orgánica hasta convertirla en esta sustancia amorfa. Agregamos un poco de agua. Un poco de aire. Revolvemos. Y listo. Esta receta puede variar. Si le pones mucha grava o arena a tu suelo, este se puede deshacer fácilmente. Mientras que si le pones mucha arcilla, el suelo puede comportarse de una manera más plástica. El agua y el aire que pongamos en el suelo se almacenarán en los espacios vacíos entre la arena, la arcilla o los restos de organismos. Estos espacios vacíos se llaman poros. Los suelos muy arenosos como este tienen sus poros interconectados por lo que el agua fluye a través de ellos fácilmente. A esta propiedad se le llama permeabilidad. Mientras que los suelos más arcillosos tienen baja permeabilidad. Esta propiedad es muy importante porque determinará la cantidad y la calidad del agua que llegue al subsuelo. Además de rocas, agua, aire y materia orgánica, para tener suelo necesitamos tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pues tan solo un centímetro de suelo tarda de cientos a miles de años en desarrollarse. Y aunque oficialmente se considera que este es un recurso renovable, se genera tan lentamente que está más del lado de los no renovables. ¿Pero por qué es tan lenta la formación del suelo? Pues resulta que cada uno de sus componentes pasa por un largo proceso para llegar, tal cual como es, a ser parte del suelo. Por ejemplo, las rocas que terminan siendo arena o arcilla. Para pasar de esto a esto, se necesita pasar por un proceso de meteorización. En el que una roca expuesta a la intemperie se degrada y se convierte en partículas más pequeñas o en otros minerales. Es como cuando sacas un juguete de su empaque y al principio se ve muy nuevo. Pero con el uso y la exposición al sol pierde sus colores o se rompe. Lo mismo sucede con las rocas. Al salir del interior de la tierra es como si salieran de su empaque. Aunque su degradación o meteorización puede tomar miles de años. Al fin hemos llegado. Este es el lugar perfecto para que aprendas suelo control. No manches. ¿Aquí? Si aquí solo hace calor. Además esta bajadita por la montaña sí estuvo. Estuvo pesadita, ¿eh? A ver si ya te dejas de quejar y pones atención a cómo se debe hacer. El suelo no es igual en toda la superficie terrestre. Pues su formación, además de estar condicionada por el tiempo y el material original. También está influenciada por el clima, el relieve, los organismos vivos. Y todos estos factores son diferentes en cada rinconcito de nuestro planeta. Si nos encontramos en un sitio en donde hace mucho calor, es muy probable que las reacciones químicas y biológicas ocurran más rápido que si nos encontramos en una zona muy fría. E incluso la cantidad de lluvia que cae al suelo ayudará a determinar qué tan profundo será este. Imagina que al igual que el maestro suelo, haces una caminata por una montaña y te encuentras subiendo una pendiente. Pero de repente empieza a llover cañón. Y puedes ver cómo la lluvia arrastra diversos materiales como plantas, tierra y rocas hacia las partes más bajas. Este arrastre provocado por la lluvia hace que el suelo de esa pendiente sea muy delgado. Pues es un sitio inestable donde es más fácil que el material caiga a que se quede ahí. Así es como también la mayor parte de los componentes termina en las partes bajas de las cuencas creando suelos más profundos. Así es como se hace. Ahora tú. Una eternidad más tarde. Dos mil años más tarde. A la chida. Es así como dependiendo de el clima, la vegetación y la altura a la que se encuentra el suelo será muy diferente como se ve por dentro. Ya que aunque nosotros solo veamos la capa de hasta arriba. Si tuviéramos visión de rayos x veríamos que también cambian con la profundidad. Y que al igual que un sandwich están hechos de capas superpuestas conocidas como horizontes. horizontes. Y así como en un sándwich donde tienes tu panecito, tu quesito, jitomate, aguacate, lechuguita y lo que se te antoje, cada capa es un ingrediente diferente, pero que trabaja con los demás y hasta se mezclan un poco para hacer de tu sándwich algo delicioso. Algo similar pasa con los horizontes del suelo. Los horizontes tienen nombres con solo una letra mayúscula y esos nombres indican de qué está compuesto ese horizonte. Por lo general, los horizontes más superficiales tendrán una mayor cantidad de materia orgánica, mientras que los más profundos serán más parecidos a las rocas originales. Un grupo de horizontes en conjunto constituye un perfil de suelo y gracias al estudio de estos perfiles alrededor del mundo se han nombrado y clasificado una cantidad enorme de tipos de suelo. Pero la cosa es que en diferentes países se les ha puesto los nombres a los tipos de suelo de acuerdo a los criterios de cada país como se les ocurre, por lo que un mismo tipo de suelo puede tener muchísimos nombres. Y aunque entre tantas clasificaciones es común perderse, afortunadamente existe la base referencial mundial del recurso suelo, que es un sistema de clasificación que permite hacer equivalencias con otros sistemas y proporciona un panorama general de los suelos del mundo. Así que ¿cuáles son esos? Así que basándonos en esta base mundial tenemos a los creosoles, potsoles, vertisoles, alisoles, ferralzoles, tecnosoles y muchos otros más. La realidad es que este sistema tiene nada más y nada menos que 32 grandes tipos de suelo, de los cuales derivan muchísimos otros más. Pero aquí sólo describiremos algunos de ellos, por ejemplo los criosoles. Son suelos que se encuentran en regiones polares y a veces en zonas montañosas más templadas. Estos suelos tienen hielo en la superficie que se derrite durante el verano, lo cual hace que el suelo se moje pero sin que haya un arrastre de materiales hacia zonas más profundas, debido a suelo permanentemente congelado conocido como permafrost, el cual actúa como una barrera. Esta barrera limita el desarrollo de los horizontes y entonces la superficie es el único lugar donde se acumula materia orgánica. Por otro lado tenemos a los vertisoles, que se desarrollan sobre todo en climas tropicales y subtropicales, en donde hay una alternancia de lluvias y sequías. Esta alternancia de condiciones es importante porque los vertisoles tienen un montón de arcillas expandibles. O sea, arcillas que al entrar en contacto con agua aumentan su volumen y tienen una consistencia pegajosa, pero que al secarse se contraen y se ponen duras. Cuando se secan estos suelos tienen grietas anchas y profundas, que pueden rellenarse de diversos materiales. Pero cuando se vuelven a mojar y las arcillas se expanden, las grietas se cierran y el agua no puede pasar, por lo que tienden a inundarse. Y nomás chequen este otro dato. Existen suelos urbanos o tecno-soles que se encuentran en todo el mundo, porque abarcan ciudades, carreteras y hasta basureros. Estos suelos se originan a partir de material que es producto de la actividad humana. Por ejemplo, concreto, ladrillos o material que es extraído de excavaciones profundas. Solo que debido a su origen es muy probable y casi seguro que tengan más sustancias tóxicas que otros suelos. ¿Qué haces maestro suelo? ¿No me a qué? Si estoy creando un tecno-suelo. ¿A poco no? Al ser el punto donde se juntan todas las esferas del planeta, el suelo tiene muchísisísimas habilidades que hacen el mundo más habitable para nosotros y otros seres vivos, como regular el clima o reciclar nutrientes. Además de que es el hogar de un gran número de organismos que aprovechan la sombrita, humedad, airecito y nutrientes que les da. Pero al no poder ver toda la magia que ocurre bajo nuestros pies, esto ha llevado a que en la actualidad el 33% del suelo mundial esté degradado. O sea que no tiene la capacidad de proporcionarnos todos estos bienes y servicios, lo cual también nos afecta a los humanos. Entre las causas de la degradación se encuentran la erosión, que es la pérdida de la capa más superior del suelo a causa del viento, del agua y trabajar el suelo intensamente, lo cual deja al suelo sin un buen manto de vegetación que lo proteja. La contaminación, provocada por los residuos de minas, pesticidas, productos de cuidado personal o de limpieza o por el mal manejo de metales pesados en áreas industriales. La contaminación es uno de los problemas que tiene un efecto dominó, porque una vez que se contamina el suelo, también se contamina el agua. Esa agua contaminada es absorbida por las raíces de las plantas que posteriormente serán consumidas por otros seres vivos. Claro que si el suelo no estuviera ahí, toda esa contaminación llegaría directo a los ecosistemas, así que el suelo sirve como un amortiguador de esa contaminación, aunque todo tiene sus límites. ¡No manches! ¡Cien años creando suelo para que el reino extractivista haya reducido una tercera parte de mi trabajo! Así es, aún hay un largo camino por recorrer para que la gente nos aprecie como maestros suelos, pero al fin has comprendido tu papel en este mundo. Así que planetarios, ¿ya habían escuchado sobre todo lo que conlleva formar un suelo y los tipos que hay? ¿Cómo piensan que podríamos tener suelos más sanos? Muchas gracias a quienes escribieron este hermoso guión, gracias a Fer Blanco y a Mónica Ramírez Calderón. Y sobre todo, un saludo especial a todos nuestros Patreons, que sin ellos no sería posible nada de esto. Saludos al equipo Aire, el equipo Fuego, el equipo Agua, el equipo Viento y el equipo Vida. Y muchas gracias a Hernán Hidalgo, el editor de este video. Oigan, y chequen esta rara sudadera con parche atmosférico de la tienda I Know, también tópenla. Yo soy Raiza Pilar, reportando desde la Nación del Suelo. Y yo Berni Bastien, su Capitán Planeta, y esto fue Planeteando. Fue Planeteando.